Música Mira, nosotros estamos aquí reunidos para que le digan al presidente de la república ¿Quiénes somos? Nosotros representamos el 99.5% del transporte urbano de la provincia Y representamos el 98% del transporte sururbano e interurbano de la provincia Vimos un anuncio que nosotros no nos oponemos al desarrollo de San Francisco de Macorís Pero sí, aquí están los actores que tenemos dando transporte urbano de 1984 Y el transporte interurbano desde su creación en San Francisco de Macorís Si hay modificaciones en el transporte público de pasajeros Aquí están los que han convivido con los ciudadanos de nosotros Y que hemos asumido la responsabilidad de la pérdida de tiempo en ese sentido Nosotros estamos diciendo a ustedes que en las próximas horas o los próximos días Tendremos una concentración para que ustedes graben y le manden al presidente de la república Porque las autoridades de la provincia de Duarte no entienden que hay un transporte público Y nunca nos han tomado en cuenta, ni siquiera para llamarnos a una reunión de presentación de proyectos Nosotros sabemos cuáles son las pretensiones y están diseñadas aquí todas las rutas que están conviviendo el día a día ¿Quieren saber de qué se trata? Que vengan y hablen y que las investiguen para que hagan el análisis Si quieren invertir en el transporte, aquí están los que han cargado con los malos y los buenos del transporte público de la provincia de Duarte ¡Gracias!